... Vamos a comenzar esta conferencia con las palabras de apertura del señor diputado de la ciudad, Adrián Camps. Hoy tenemos un día muy importante para la Ciudad de Buenos Aires, vamos a traer la selva a la Ciudad de Buenos Aires, vamos a traer la selva del Congo y vamos a traer a una persona que vive en la selva del Congo, que nos viene a contar. Él vive allí desde hace 14 años, 12 años, que vive allí en una reserva de chimpancés donde ellos rescatan animales heridos del tráfico y los rehabilitan, los reintroducen a la naturaleza. Muchos de nosotros hemos visto el video donde está Jane Goodall, que es la que preside este instituto, donde ellos liberan una chimpancé hembra y ella empieza a caminar, vuelve y le da un abrazo a Jane Goodall y después se introduce en la selva. Es ahí donde está firmado esto. Quiero decir también, porque a veces existe una concepción equivocada de lo que es el movimiento animalista, de lo que son estas organizaciones, que el Instituto Jane Goodall tiene como prioridad también a los seres humanos. Ellos plantean los seres humanos, los animales, las plantas, con ese ordenamiento. Y en toda la África desarrollan una gran tarea para mejorar las condiciones de vida, para incorporar a los habitantes nativos al cuidado de las reservas, que son guardafaunas y desarrollan emprendimientos económicos, de forestación, de recuperación de los bosques, de generar fuentes de alimentos educativos, de manera que la tarea que ellos hacen es una tarea gigantesca en el África y en todo el mundo. Bueno, antes que nada, quiero agradecer inmensamente a Adrián y a la legislatura que siempre nos reciben con los brazos abiertos y nos dan la oportunidad de llegar a más personas con un mensaje muy claro de esperanza de que todavía tenemos tiempo y que tenemos la opción de modificar los comportamientos que todos los días decidimos realizar para poder mejorar el mundo en el que vivimos. Y esa es justamente la misión de nuestra organización. Es brindar esperanza, brindar opciones, mostrar que todavía hay un camino posible, ya sea trabajando con los chimpancés en África, como lo hace Fernando, como teniendo la opción del día de hoy reciclar, reutilizar el teléfono móvil que tenemos en nuestro bolsillo. Más allá de todo lo que Fernando va a compartir con ustedes de la experiencia en Congo, está bueno conectarlo con lo que todos los días podemos hacer desde nuestro lugar y cómo aportando un granito de arena a escala local tenemos un gran impacto global. Así que estas palabras son simplemente para seguir invitándolos a sumarse cada uno desde su espacio a poder contribuir con esta causa. Muchísimas gracias. Gracias, yo me sumo a Paula González en el agradecimiento a Adrián Camps a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, a Nicole Fragaloso, en nombre del Instituto Jane Goodall Global, que es el que involucra a más de 30 oficinas alrededor del mundo, por el acompañamiento y la alianza estratégica y brindarnos siempre este espacio para llegar cada vez a más gente. Para nosotros es muy importante hoy traerles la presencia de un actor en el terreno. Es el responsable Fernando de Educación y Comunicación en el Santuario de Chimpunga, que es un centro que ya tiene unos 25 años de vida y es el santuario de chimpancés más grande de África, que está en un proceso paulatino de reintroducción. Hay dos cosas, es decir, el hecho de que existan santuarios de chimpancés y otros primates nos está diciendo que hay problemas en la selva. Esos chimpancés huérfanos tendrían que no ser huérfanos, que estar con su familia desarrollando una vida diferente. Que estén en un santuario quiere decir que hay problemas graves en la selva. Ellos son el termómetro, la cuenca del Congo, digamos que es el segundo pulmón del planeta. Así que esto va a ser sobre todo un llamado a la reflexión y va a tocar el corazón de todos ustedes porque es alguien que ha sabido captar momentos muy especiales en la vida de estos seres que comparten con nosotros un patrimonio genético muy importante. Son nuestros familiares más cercanos en la naturaleza. Y si ellos desaparecen, no les quepa la menor duda de que nosotros vamos a seguir en breve el mismo camino. La situación de los chimpancés es una metáfora de la situación en el planeta. Buenas tardes. Para mí es un absoluto placer estar aquí. Yo creo que de las conferencias que he dado es el lugar más cálido de todas ellas. Es un lugar precioso e impresionante. Y aparte, Argentina está en mi corazón. Todos los argentinos que se han cruzado en mi vida han dejado una huella positiva y tengo una muy buena relación con todos ellos. Así que cuando me ofrecieron la oportunidad de venir aquí, no lo dudé un instante. Y bueno, mi propósito fundamental es la de, a través de mi experiencia personal, contar qué es lo que está pasando en el otro lado del mundo, que muchas veces parece que es algo como exótico, lejano, que no tenemos una conexión directa, pero no es así. Es decir, todo está interconectado, vivimos en un mundo globalizado, cada vez lo escuchamos más. Y los chimpancés tienen mucho que ver con los argentinos y con cualquier otro habitante del planeta. Los chimpancés, igual que nosotros, son animales absolutamente gregarios. No puede haber mayor castigo para un chimpancé que aislarlo y dejarlo solo. Hay zoos, he visto algún zoo por el mundo en el que, por unas circunstancias o otras, tienen a un chimpancé solo aislado. Esa tortura no debería de existir para este tipo de animales. Y aquí lo tenemos como estos dos amigos, pues se abrazan y buscan consuelo el uno en el otro. Los chimpancés se necesitan en la selva. Un chimpancé solo es un chimpancé muerto. Y realmente nos llama a la reflexión para que empecemos a tomar medidas drásticas y rápidas. Como ha dicho Susana, lo que está ocurriendo en África es realmente increíble, pero no solamente en África. Vamos a centrarnos en África, pero es en el mundo entero. Es decir, Gambia, Burkina Faso, Togo y Benin, países que creían que el chimpancé siempre se podía cazar, pero que la propia naturaleza iba a regenerarse por sí sola. Esto se demuestra que no es así, que la naturaleza es frágil y que la población humana cada vez es más numerosa. Ejercemos una presión más directa y agresiva contra nuestro entorno y que las especies están desapareciendo. El primer problema grave que tienen los chimpancés es la caza furtiva por locales para el consumo de su carne. Entonces, generalmente lo que ocurre es que, en lo que a nosotros se refiere, cazan a la madre y cuando ven que la hembra tiene un bebé, el bebé está tan aturdido, no entiende nada, y aunque la madre cae del árbol, el bebé sigue agarrado al cuerpo caliente aún de la madre. Y entonces, ese bebé, los cazadores lo utilizan para meterlo en el tráfico ilegal y venderlo muchas veces a expatriados o a gente pudiente que quiere tener el lujo de tener en su casa un bebé chimpancé, algo totalmente que no funciona al cabo de los meses porque son animales que cuando crecen son incontrolables. Pero, bueno, la gente quiere darse el gusto y esto, cuando pagan ese bebé, ese dinero incentiva a los cazadores para ir a cazar más. Otro de los problemas que tiene el chimpancé es la pérdida de hábitat, las maderas nobles de la selva que se están exportando a medio mundo, está acabando esto con sus ecosistemas y no solamente es la explotación de la madera, sino lo más grave de todo eso es las rutas que quedan abiertas en las selvas, que cuando las compañías que explotan esta madera se van, son vías abiertas para los especuladores de la naturaleza, los cazadores, los traficantes y toda esta gente que entra allí para esquilmar hectáreas y hectáreas de selva llevándose de allí todo lo que pueden. Entonces, esta es una de las graves consecuencias de la explotación de madera, pero no olvidemos que estos países, si están explotando esa madera a gran escala, es porque hay una demanda internacional muy lejos del lugar de origen y ahí es cuando ya nos empezamos a dar cuenta cómo la gente que está muy lejos de estos ecosistemas empezamos a entrar en juego. Otro de los problemas que ha tenido el chimpancé a lo largo de la historia es el pecado de ser tan parecido a nosotros. Eso le ha costado muy caro porque se le ha utilizado para experimentar en laboratorios con él y ahí es donde se produce esa contradicción ética en la que dices bueno, sí, el chimpancé vale para experimentar porque es tan parecido a nosotros que los resultados pueden ser extrapolables al ser humano con mucha facilidad. Sí, pero si es tan parecido a nosotros, ¿cómo es que experimentamos con ellos? De las zonas donde se explota el coltán, el coltán no sé si lo sabéis, pero es un mineral que se utiliza para las conexiones de nuestras baterías y de los conectores que hay dentro de nuestros teléfonos móviles y ahí volvemos a ser protagonistas involuntarios o sin saberlo de esta dramática historia. Es decir, cada uno de nosotros que estamos en la sala con un móvil estamos implicados directamente y sin quererlo en esta masacre absoluta. Y entonces estas zonas que están controladas por los rebeldes hay una guerra perpetua y entonces allí pues imaginaros si en el Congo donde estoy yo se ejerce una presión muy grande sobre la carne de caza, sobre los animales de la selva imaginaros allí que no funciona nada, que la agricultura no funciona, que el comercio no funciona la gente está recolectando de la selva a gran escala todo lo que va quedando y el chimpancé y el gorila están siendo una de las grandes víctimas. Jane de momento metió a todos esos chimpancés bajo el cuidado de improvisados cuidadores y gracias a la colaboración de una compañía local, bueno una compañía internacional pero que estaba trabajando localmente petrolera que se llamaba Conoco consiguió fondos de esta compañía para crear el santuario de Chimpunga que originalmente la idea básica era una pequeña selva, un pequeño bosque de algunas hectáreas rodearlo con un vallado eléctrico y hacer uno de sus extremos un dormitorio en el que los chimpancés durmieran por la noche, salieran a ese bosque y tuvieran esa vida rutinaria, evidentemente la mejora de calidad de vida era abismal y en aquel momento Jane lo único que quería era ayudar momentáneamente a esos chimpancés esto ocurrió en 1992 y entonces ahí comenzaron a llegar chimpancés no solamente de lo de los zos, lo que ocurre es que el ministerio al enterarse de que hay un sitio donde se acogen chimpancés esto influyó positivamente en la aplicación de la ley y el ministerio empezó a ejercer más presión sobre el tráfico ilegal y empezaron a confiscar chimpancés ¿qué es lo que ocurrió? que un lugar que estaba originalmente predispuesto a acoger digamos que 40, 50 chimpancés máximo, masimísimo vamos empezó a sobrepasar esa medida y llegaron 60 y 70 y 80 y 90 y 100 bueno, era algo realmente incontrolable según iban llegando chimpancés se les iban metiendo donde podían se tuvieron que construir instalaciones que estaban ya fuera de lo que es el bosque original y entonces esas instalaciones ya no tenían ni bosque ni nada eran trozos de tierra con unas plataformas de madera todo improvisado, todo hecho de mala manera buscando dinero como locos para poder dar de comer a todos esos chimpancés la situación era realmente crítica Jane Woodall decía madre mía, vamos a ver qué hacemos ahora ¿qué hago yo con 100 chimpancés metidos ahí en instalaciones? hay que buscar una salida y entonces ella ahondó en lo que es la raíz del sentido ético y moral de lo que debe ser un santuario y ella entendió que el santuario solamente era un trámite que esos chimpancés deberían como objetivo final volver a la selva ser liberador de nuevo y entonces estaban buscando alguien que pudiera enfocar eso con una perspectiva basada en la experiencia y por aquella yo y mi mujer estábamos en el Parque Nacional de Conquatiduli no muy lejos como a unas 4 o 5 horas de Chimpunga en un proyecto que se llamaba Help Congo en el que se estaban reintroduciendo chimpancés me gustaría saber si estuvieseis interesados en venir a Chimpunga y ella nos contó sus inquietudes y Jolín, tenías a Jane Woodall delante de ti pidiéndote por favor que trabajes para ella una persona que ama a los chimpancés ¿quién puede decir que no? dijimos pues que sí, evidentemente así que después de estar un año allí con una vida austera y muy dura trabajando por aquellos chimpancés lo que parecía unas próximas vacaciones en España se convirtieron directamente a Chimpunga así que tuvimos que anular el avión previsto para entrar en España para volver a España empezamos a trabajar en Chimpunga y allí nos encontramos con la realidad de Chimpunga nada de selvas, nada de aventuras podemos empezar ya a hacer un análisis más profundo y filosófico del sentido de lo que es el buen estado de un animal y lo basamos en dos palabras clave para mí que es la dignidad y la libertad como esas dos palabras están profundamente unidas no hay dignidad completa sin libertad y no hay libertad sin dignidad entonces evidentemente estos chimpancés están mucho mejor que como estaban antes pero siguen dependiendo de nosotros para muchos factores como es la comida no comen lo que ellos quieren sino lo que nosotros les ofrecemos no pueden automedicarse como hacen los chimpancés salvajes dependen de nuestras medicinas no pueden irse lejos y buscar otro grupo tienen que quedarse con el grupo que ya están y tienen un territorio limitado por el agua no como la selva que es infinita y bueno, todo ese tipo de cosas que le crean una dependencia del hombre que no le hace tener una dignidad completa y ya para remate, básicamente no son libres entonces no están viviendo con una dignidad completa por eso seguimos luchando por el concepto de reintroducción El Gunda y yo, después de todas estas aventuras podéis imaginaros, tenemos una muy buena amistad cuando yo voy a filmar a las islas es muy complaciente conmigo me permite acercarme a ella y justamente antes de venirme dos días antes entré para filmar las últimas imágenes y le pregunté oye Gunda, que me voy a Argentina ¿no quieres enviar allí algún mensaje a alguien? y me dijo bueno, como la gente ya sabe quién es Gunda dice, ¿qué puedo hacer? digo, no sé manda algo a Argentina entonces dice, ¿pero a quién se lo mando? y digo, bueno, yo conozco a dos personas que son dos personas excepcionales que están haciendo mucho por el instituto mucho por los chimpancés una de ellas es Susana así que voy a darle aquí delante de todo el mundo públicamente lo que Gunda me ha mandado para ella la huella del pie de Gunda y dice, ¿y eso es todo? digo, no no es todo conozco a otra persona que también tienes que enviarle algo dice, bueno, para no causar envidia le mando lo mismo así que, Paula Zizia ahí tienes otra huella gracias para todo el instituto estas huellas fueron tomadas en uno de los transfer que hemos hecho de Gunda desde la isla de Chibebe a Chinsulú donde se le está uniendo a el enorme grupo de 50 individuos que muy próximamente van a ser reintroducidos en la selva cada una de las personas que hay en esta sala sin quererlo sin saberlo somos protagonistas de todo lo bueno y malo que pasa en este planeta vamos en el mismo barco no son frases hechas no son eslóganes es cierto completamente y nosotros como consumidores tenemos una responsabilidad y yo tengo una visión positiva en todo esto la doctora Jean Goudal también mis compañeras también creemos que tenemos la capacidad suficiente para reaccionar si tenemos el cerebro más sofisticado más preparado de todos los seres que hay en la tierra ¿cómo es posible que teniendo este cerebro estemos permitiendo que la tierra esté sufriendo tanto y que los ecosistemas y animales estén desapareciendo? ¿cómo lo podemos consentir? tenemos que reaccionar y tenemos capacidad de ello si somos capaces de enviar un aparato así a Marte no vamos a poder salvar nuestro propio hogar entre todos juntos podemos conseguirlo gracias la experiencia que transmitís perdón que me emocione pero además de uno acá es como bien transmitís como esta esperanza a que yo soy partidaria lo mismo que ustedes de que se puede cambiar luchar por lo que uno sueña en todo sentido y la pregunta puntual es hacia los cazadores furtivos si tienen algún proyecto de concientización trabajan paralelo con ellos las campañas de sensibilización están haciendo su efecto entonces a través de la educación muchos cazadores furtivos prefieren cazar otras especies y dejar tranquilos a los chimpancés y fundamentalmente estamos atacando desde el punto de vista educativo y de todas las maneras la reserva natural de Chimpunga esta que os he enseñado en el mapa tenemos un equipo de coguardas también que con dos puestos de control hacen vigilancia constante y a veces confiscan algún animal y todo eso o sea que en ese sentido dentro del presupuesto que tenemos es lo que podemos hacer por el momento si Fernando quería comunicar creo que comunicó por algo es lo que es lleva la vida que lleva y realmente como dijo una de las asistentes que hizo preguntas estamos conmovidos yo he visto muchos de estos videos del Instituto Jane Goodall hemos hecho muchas actividades hemos declarado a Jane visitante ilustre de la ciudad de Buenos Aires aquí de manera que digamos conozco el tema pero me parece que el trabajo tuyo es impactante inclusive para la persona que lo conoce me imagino lo que debe sentir alguien que por primera vez lo ve y toma conocimiento de todo lo que nos está pasando así que realmente felicitaciones ha sido un orgullo para nosotros tenerte acá muchísimas gracias a todos y 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